En dicha actividad pudimos reunirnos con grupos de las comunidades y los gobiernos locales de la región Brunca para así definir la ruta de nosotros como diputados en la Asamblea Legislativa, ellos como autoridades locales y fuerzas vivas y grupos organizados de la región Brunca. Así explicó el diputado generaleño la importancia de trabajar con los grupos organizados en los cantones de la región Brunca, con el fin de lograr objetivos que favorezcan a los vecinos de esta zona del país. Somos claros de que los retos que tenemos como región solo podrán ser solventados y ser abordados de una forma conjunta, coordinada y entrelazada entre los siete cantones de la región Brunca. En la gira del fin de semana, García también visitó varias localidades de Pérez Celedón, entre ellas Pavones, para ver la condición de la escuela, y también destacó el trabajo que realiza la Casa de la Mujer. Por otro lado, como diputado representante del cantón de Pérez Celedón, continúo las giras a los diferentes distritos y comunidades. En esta oportunidad tuvimos la posibilidad de conocer de primera mano la situación de la escuela de Pavones, la cual tiene una cantidad importante de recursos que no ha podido ejecutar. También pudimos conocer de primera mano la labor tan importante a nivel social y sectorial que hace la Casa de la Mujer. Pionera y ejemplo a nivel nacional. Por otro lado, también estuvimos presentes en las comunidades de Baitambú y La Ceniza, así como en las fiestas patronales de Oratorio de Platanares, para fijar la ruta y ver qué podemos coordinar desde los grupos organizados, vecinos, gobierno local y la Asamblea Legislativa, para llevar progreso a nuestras comunidades. Para el próximo viernes, el legislador tiene prevista otra visita a Pérez Celedón para exponer sobre el tema de las zonas francas fuera de la gran área metropolitana. Por otro lado, el próximo viernes con muchísimo entusiasmo estaremos de visita con Procomer y Cinde para así explicarles a las fuerzas vivas del cantón cuáles son las implicaciones del proyecto de ley que pretende incentivar el establecimiento de zonas francas fuera de la gran área metropolitana. El cantón de Pérez Celedón posee un potencial enorme en la producción de talento humano. Creemos que con el acompañamiento adecuado y las alianzas estratégicas, lograremos hacer despegar a nuestro cantón y la región brunca, creando mejor calidad de vida para cada uno de sus habitantes. La intención es formar un grupo de legisladores de la región sur que luchen por proyectos que favorezcan a nuestra zona.